Allegados, familias cercanas y miembros de la comunidad se han reunido para los funerales de algunas de las víctimas del tiroteo de la semana pasada en una cuartería del noreste de Tailandia. La ceremonia tuvo lugar en el templo Ratsamaki, en la provincia de Nopualanfú. En el templo se colocaron un total de 19 piras, mientras que algunas familias optaron por llevarse a sus seres queridos a sus respectivos pueblos. En una de las peores masagres de niños comedidas recientemente, un total de 38 personas, entre ellas 24 niños, fueron asesinadas por un ex policía que posteriormente se suicidó.